Ahí no sé explicarte mucho porque no conozco todas las hierbas, pero hay saúmos especiales para eso. O sea, ¿el saumerio me sirve? El saumerio también porque hay diferentes hierbas que ya las tienen hechas, digamos. Por ejemplo, como te decía, el copal es uno. Después obviamente la ruda, que es muy conocido, también sirve para limpieza. ¿Hay que secarla o algo así o...? No, ya viene todo preparado eso. No es algo que uno lo arme artesanalmente. Ah, bien. Pensé que era de la que teníamos en el jardín de la casa y la podías usar. Sí, también se puede usar, pero a veces lo que se compra ya viene con otras hierbas en combinación. Ah, bien, bien, bien. Ahí está. Y entonces por ahí yo sugiero que compren. La mayoría no tiene un espacio por ahí para plantar diferentes hierbas. Ah, bien. Ahí está. Eso es una de las opciones y también con, como te decía recién, con cuarzos. Usando cuarzo cristal es como lo que más se utiliza para la limpieza. Para todas estas cosas que vos me estás nombrando, Paula, ¿vos vendés todos estos productos? No, no, no lo vendo yo. Pueden ir a los lugares justamente donde venden saumerios. Claro, eso te voy a preguntar. Si compramos en una herboristería o algo así, lo pido y ya viene el paxito, digamos. No, en la herboristería no, tiene otro nombre. Ah, bien. No sé cómo se llama. Los comercios donde venden saumerios. Bien, ahí está. Porque las herboristerías venden cosas naturales, digamos, cuando uno compra, no sé, supermascaros. Claro, la herboraria para plantas, todo lo que vos dijiste. Claro, tiene otro nombre, pero no me viene ahora. Santería tampoco, ¿no? No, no es santería, ¿no? También tarot, diferentes mazos de tarot. Ah, claro, sí. Ahí está. Bueno. Paula, y este tipo de prácticas, sobre todo el hecho de restaurar la energía en un ambiente familiar, en un ambiente de trabajo, ¿es inmediato, digo, las personas que lo solicitan, lo comienzan a percibir de una manera inmediata? ¿Cuáles son, por allí, las muestras o dónde yo puedo ir viendo que realmente se va generando esa purificación energética? Sí, eso es muy subjetivo. O sea, a veces puede ser algo del momento, que lo veas al cambio enseguida, o a veces se tiene que repetir por lo menos tres días. Entre tres días y una semana, es bueno ir saumando con saumerios o los saumadores, que yo te decía, que ya vienen preparados. O si no, incluso a través de los símbolos también se puede limpiar un espacio. ¿De los símbolos qué sería? Símbolos, por ejemplo, de geometría sagrada. ¿Pero qué tipo de símbolos? Si vos me decís, la gente si quiere comprar un símbolo, una medallita, ¿qué sería? Claro, bueno, se puede. A ver, para que me escucho mucho yo y me incomoda bastante para hablar. Ahí regulamos un poco el... ¿Ahora me escuchan bien? Sí, 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 sí. ¿Qué simbología, Paula? Bueno, te decía, la simbología de geometría sagrada es la flor de la vida, puede ser una. Flor de loto. Ahí tendría que mostrárselos, después no se lo imaginan, pero bueno, el nombre de la flor de la vida o el símbolo de Metatron. El Hashma. Son de protección. La mano de Dios. Y se pueden utilizar también para limpieza, por ejemplo. Ajá. Mirá, la verdad que es sumamente interesante. No conocía esto de los símbolos con los que se podía hacer limpieza de energías y demás. La verdad, la verdad, me estoy enterando, así que me parece bastante interesante. Pauli, yo... Está muy bueno, sí. Sí. Yo tengo bastantes símbolos en mi casa, en mi espacio, porque yo recibo gente diferente todos los días. Entonces siempre hay que tener símbolos y también cuarzos, que era lo que yo te decía. El cuarzo cristal es uno, o si no también los organitos. Ah, el horno tengo y la piedra, esa piedra, ¿cómo se llama? La piedra de sal, ¿puede ser? Claro, cuarzo cristal. Ese tengo. Ah, mirá. Y también tengo, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo tengo la mano de Hashma en casa. Ajá. Y el árbol, la flor de loto, ¿está bien? Sí, está bien. Todo eso cumple la función de protección y de limpieza. Me gusta. Bien. Igualmente no significa que uno no pueda saumar igual. Claro. Claro. Eso... Sí, decime. Es como que hay que utilizar todo en simultáneo. Bien. Este tipo de movimientos energéticos, digo, la gente lo solicita, lo hacemos cuando, cuando nos invaden, por ejemplo, ¿qué tipo de sentimientos, Paula? ¿Qué nos está pasando? Y es necesario ir a buscar este tipo de movimientos energéticos. Digo, la tristeza, la rabia, claro, la depresión. Bueno, puede ser cuando uno o no te están saliendo las cosas que te pasa todo junto. Bien. O te sentís cansado también, desbordado. Ayuda, ayuda mucho. Hay que hacerlo aunque uno se sienta bien, eso es importante también. Ah, mirá vos qué bueno esto. Porque uno se sienta bien, es decir, no esperar... Claro, no esperar ese momento, si se quiere crítico para hacerlo. Exacto. Si no estamos bien y movemos todas las energías para seguir mucho mejor todavía. ¿Puede ser así o no? Perfectamente, o para que directamente la energía negativa no ingrese a tu espacio. Ah, mirá, de protección. Ah, me gustó. Por eso es mejor, yo por ejemplo, no espero, o sea, yo, bueno, como atiendo bastante gente, bueno, prendo somerios todos los días, sinceramente, para que la energía se basara. Claro, sí. Si, por las dudas lo tengo prendido, dice Paula. Un fogón en la casa, en la chimenea. ¿Y te da este resultado, digo, de que se mantenga esa energía constante? No, no, no escucho, ¿cómo? ¿Y te da ese resultado, digo, que se mantenga esa energía que vos querés constante, digo, que no baje, que no cambie en ningún momento? La verdad que sí, haciéndolo todos los días, sí. Mirá, me gusta. Bueno, hay mucha gente, hay mucha gente que es mucho el saumerio para esto, ¿no? Sí, yo uso mucho el saumerio. Yo, por ejemplo, está bien, Paula, limpio siempre. Tengo esa mala, no sé si mala o buena costumbre de limpiar, limpio lo que es todo mi casa y después prendo el saumerio, ¿está bien? Está perfecto. Hago eso, limpio todo siempre, ¿eh? Siempre limpio toda la casa. ¿Cómo haces, cómo haces? Limpio toda la casa, todo, todo, todo. La limpieza general. La limpieza general, pero bien power ranger, ¿eh? Sí. Y después prendo el saumerio. ¿Cómo qué? Y digo prosperidad, salud y armonía. Ajá. Eso es, sí. Me lo digo yo. Ah, eso es, sí. Me lo autodigo. Prosperidad, salud y armonía. Paula. Me ha ido muy bien en la vida. Tengo que decir. Me encantó. Paula, ¿y qué hay de cierto que el vinagre también tiene propiedades de limpieza? ¿Es cierto eso? Viste que hay gente que usa el vinagre para limpiar los pisos, para todo. Ah, es verdad. Mi mamá me echaba cuando me picaban los mosquitos, no sabía eso. Bueno, también, o sea, es válido. Yo tengo entendido que se coloca en las esquinas de la casa y, pero, a ver, son todas creencias, no puedo decir que esté mal, pero simplemente es algo cultural. En los comercios se usa mucho el vinagre. Y está bien, igualmente. El que sienta que quiere hacerlo es válido y considero que funciona también por el pensamiento de las personas. Si yo siento que algo que estoy haciendo va a funcionar, seguro va. Pauli, ¿de cuánto algo? Yo trabajaba, cuando era chico, porque 20 años estudiaba y trabajaba, en los comercios, yo trabajaba en una tienda de ropa y el dueño del comercio me hacía preparar agua con vinagre y me decía, baldea con esto, me decía, pero siempre para afuera, me decía. ¿Tiraba afuera? Sí, sí, yo, viste, con el secador lo hacía y, porque como él me decía, bueno, listo, pero se iba el vinagre. ¿Y qué resultado buscaba? ¿Qué? Que se vaya la mala vibra y entra la cliente, me decía. ¿Y entraban? Sí, sí, es re bien. Sí, después hay otra cosa que usan mucho los comerciantes, es el gatito con el bracito que lo mueve. Ah, sí, el dinero. Exacto. El llamador. Mirá. ¿Y eso que tenés algo que certifique que trae resultados, Paula? Te escucho como muy lejos. Si tenés algo que certifique que ese gatito también, bueno, trae buenas energías. Bueno, eso también es cultural, pero viene de, si no me equivoco, de China o de Japón. Hay como una historia relacionada con el gatito y está asociado como a la buena suerte y a la abundancia. Pero eso no se pone, a ver, son todas, son todas creencias, lo que más influye en una creencia justamente es lo que yo crea, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Es la mente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es la mente. El hecho de que yo crea, por qué lo estoy haciendo, o sea, mis razones, mis motivos van a hacer que funcione ese elemento que estoy poniendo, ya sea un símbolo, ya sea que use una piedra, ya sea que use un gatito. ¿Cómo es la gravedad? ¿Cómo es el dicho de la gravedad? Me encanta porque siempre aprendo algo nuevo con Paula. ¿Cómo es la gravedad? Todos los encuentros aprendo algo nuevo. Sí, es verdad eso. Sí. La frase de la gravedad, ¿cómo era? Cuando vos atraés. No, no la recuerdo. La ley de la atracción. La ley de la atracción. Ah, la ley de la atracción. Eso, eso. Bueno. ¿Qué pasa con eso? No, no, a ver. Viste que uno dice cuando uno tanto lo piensa, lo sueña y lo proclama o lo dice, con la palabra se te cumple. Sí. Yo uso mucho eso, la ley de atracción. El tema también es que también se cumple lo negativo. O sea, si yo pienso en negativo, también uno atrae lo negativo con los pensamientos. Por eso es muy importante que los pensamientos estén orientados hacia algo positivo para poder atraer ese tipo de energía a nuestra vida y tomar conciencia de esos pensamientos también es muy importante. Paula, volviendo al tema de las energías y de renovarlas y del saumerio y bueno, todo lo que nos venís contando, ¿hay algún momento que sea el momento que vos recomiendes hacerlo? Digo, un día en particular, un momento del día, la mañana, la tarde, la noche, o es indistinto esto? Bueno, yo por ahí sugiero hacerlo lo que es luna creciente o luna nueva, porque la luna creciente es como que potencia lo que estamos realizando, ya sea el ritual que estamos realizando, porque la limpieza es un ritual, entonces va a ser potenciado a través de las energías de la luna y del estado, del ciclo de la luna, ¿no? La luna nueva porque habla como de una nueva creación y la luna creciente también es positiva porque amplifica lo que estamos realizando. Ahora el 8 de abril, si viene uno de los eclipses más importantes que tenemos en el mundo, el 8 de abril, ¿tiene que ver algo con los eclipses o no? Los eclipses a mí no tienen que ver, no tienen que ver con la limpieza, ¿por qué lo preguntabas? No, no, porque viste que el eclipse es como que también es muy importante para los aztecas, los incas, entonces como no sé si tiene que ver, algo que tiene que ver con la tierra. Aprovechar ese momento, decís vos. Claro, viste que en la época antes usaba que los eclipses eran importantes para los cambios. No, en realidad se dice que durante los eclipses es mejor no realizar ningún tipo de ritual. Ah, mirá, está buenísimo, listo, ya está. Así que por eso, solamente luna nueva y luna creciente. No hagas nada, ¿cuándo es esto para Pablo? El 8 de abril. El 8 de abril no prendan nada. Les voy a mandar un whatsapp a todos, el 8 de abril nada. No hay que prender nada, Pablo. No, 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 no prendamos nada el 8 entonces, ¿eh? Vamos a estar atentos con esto. El más importante incluso del mundo, ¿eh? O sea, pueden prender una vela, pueden prender, que no es lo mismo que prender un saúl o hacer un ritual. Me quedo con lo que decías anteriormente, Paula, y ya para ir cerrando también, digo, no necesariamente tenemos que estar afrontando algún momento crítico de cansancio físico, mental, de que nos está yendo mal en la vida, de que, no sé, tengo cualquier tipo de problema, de que estoy desbordado, como nos decía Paula, sino que aprovechar también todo ese envión que nos da la energía positiva, de que estamos bien, de que estamos equilibrados, de que estamos, y aprovecharlo para hacer este tipo de movimientos energéticos y todo, que nos van a dar esa posibilidad de mantenerlo y tal vez que venga mucha más prosperidad, ¿no? ¿Sabés qué me gustaría, Paula, para el día, si se pueden, en algún momento, de vuelta a un llamado, que un oyente participe? Sí, lo queremos. No queremos, de los oyentes, sí. Tuvimos muchas consultas el jueves pasado. Paula, por el momento, no está atendiendo acá en San Patricio. No, porque también nos preguntaban esto. Es de Cipolletis, Paula. Paula, aprovechemos y vamos a tus líneas de redes de atención. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte, para ubicarte? Bueno, pueden ubicarme, o sea, mi número de teléfono es 99-557-5927. Me mandan un WhatsApp y yo les paso la información que necesiten. Yo utilizo mucho lo que es online, tengo clientes de otras localidades, incluso de otras provincias, así que no cambia hacer una sesión que sea online. Virtual, claro. De manera virtual. Ahí está. Bueno, estamos, sí, sí te escucho. Mi página son Espacio Luz de Conciencia y Paula Tarot. Ahí está, Paula Tarot y Espacio Luz de Conciencia, así la pueden encontrar a Paula en diferentes redes, ahí está en Facebook, está en Instagram también y van a tener ahí su línea de contacto. Estamos acá haciendo el esfuerzo de entre todos y te queremos traer un día, Paula, acá. Así que andá preparándote para poder venir acá al piso de la radio con nosotros y bueno, esperando también que nuestros oyentes sea de mucha utilidad este espacio y que bueno, se animen, se animen a preguntar a nuestro WhatsApp, a hacer todo tipo de consultas. La idea es que Paula nos pueda acompañar también durante una vez por semana y ir charlando de estos temas que la verdad que son interesantes como el que hemos hablado hoy y todo esto de ir generando y renovando nuestras energías en el hogar, en el lugar de trabajo, donde fuere, creo que este tipo de conceptos y de toda la experiencia que tiene Paula la queremos aprovechar. Y aparte es algo natural porque estamos hablando de piedras, saumerios, qué más, palos santos, ¿no? Algo totalmente terrenal de acá, de nosotros, que uno puede conseguir. Tal cual, que es accesible. Ahí está, entonces, creo que estamos... Ya estamos sobre el cierre del espacio, Paula, como siempre, agradecidos de tu aporte, de tenerte una vez más aquí en la mañana de Bancate la Pelusa por Radio Chañar y bueno, te convocamos la próxima semana, ¿sí? A seguir desandando este espacio de luz y de conciencia en la mañana de Radio Chañar. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por las preguntas y bueno, estamos en contacto próximamente para seguir hablando de otros temas. Gracias, Paula. Que tengas buena jornada. Gracias, Valencia. Ahí está Paula Tarot charlando con nosotros en el espacio de luz y conciencia. Dale, reitero el número de Paula, por si alguien quiere agendarlo, hacerle algún tipo de consulta, recuerda que también hace sesiones virtuales, 299-557-5927, Paula Tarot, atiende también allí vía virtual, por si querés sacarte alguna duda o consulta, la podés consultar también a su teléfono. Gracias.